Bueno, nos encontramos con Abuel Méndez para hablar acerca de este bono solidario, justamente a beneficio de la familia de Gonzalo Burix, justamente para cubrir los gastos varios que tuvieron en relación a lo que fue la internación, como traslado de cuerpo, y un bono que nuevamente tiene muchos premios y muchas cosas como para que la gente pueda aprovechar. Bueno, primero que todo, buenas tardes Gonzalo, ¿cómo te va? Gracias por brindar el espacio. Sí, este es el segundo bono que realizamos entre los amigos y la familia de Gonzalo, como vos bien decías, es para cubrir los gastos, más que nada traslado, porque él no tuvo gasto de internación, fue todo el traslado, el monto total del gasto, que hay que devolver la plata que por ahí le prestaron a los familiares, si bien ellos ya hicieron un agradecimiento en redes sociales y en algunos de otros medios de acá de la ciudad, todavía los gastos no se han terminado de saldar, por eso es este bono. Sí, se nos demoró un poco porque tuvimos una demora en la impresión de los bonos, ya teníamos los premios donados que esta vez son 17, es uno más que en el anterior, pero bueno, como te decía, se demoró un poquito el tema de la impresión, por eso no lo pudimos largar antes que era la idea. Bueno, ¿qué valor tiene y cuándo sortearán? El costo es de 200 pesos, igual que el anterior, la diferencia es que no va a sortear esta vez por lotería, sino que para no extender el tiempo, porque la vez pasada, en dos días se vendieron todos los bonos y tuvimos que esperar una semana más para poder sortear con lotería, así que esta vez se va a hacer en modalidad en un vivo de Facebook, o si bien quizá lo podremos llegar a hacer acá también, al momento que se vendan todos los bonos. Bueno, en relación a los premios, querés comentar un poquito, son varios, así que bueno, comentanos un poquito de qué se trata. Sí, te los leo así por arriba, pero empieza con el primer premio, una rotación y balanceo de AW Gomería, después de una temporada, la próxima temporada de 2023, de pileta para dos personas por 15 días del Club Atlético Unión, un voucher de peluquería estilo BIP, belleza de manos y pies de Patricia Riffel, capping con esmaltado semipermanente de Candela Ledesma, un kit de gigot, dos hamburguesas completas de chechos, dos docenas de piroc, una docena de empanadas caseras, una bandeja surtida de panadería del Valle, dos kilos de milanesa de pollo de Crespollo, otro premio también con un kilo de milanesa de pollo de Crespollo, dos litros de cerveza artesanal de Pidobancho, tres pares de media lección de Met Paraná, una maceta pintada a mano con planta de Creando Ando, una cartuchera y un llavero con cinta sublimada de Zamuca, y un plato y un posavasos tejido de mandaliadas. Bueno, me imagino que con un número importante de premios, la gente, si bien siempre el objetivo principal, como siempre decimos, es ser solidario y ayudar en esta causa, también tiene un número importante de premios que algunos van a salir. Claro, sí, la idea es que salgan todos, se van a entregar los 17 premios. Está bueno, ya sabemos que la gente acá colabora siempre, más cuando es una causa así, pero está bueno también devolverles con algún premio o con varias posibilidades de ganar algo, ya que están colaborando de esta manera. Bueno, la gente y los comercios, que es un número importante también que acercó su donativo. Tal cual, sí, también tuvimos 16 premios donados por diferentes comercios en la primera rifa, ahora 17 por otros comercios que no son los mismos de la vez pasada, así que es increíble la solidaridad por ahí de este lado. Bueno, espero el mayor de los éxitos y que se vendan todos y que puedan llegar a cubrir lo que resta de los gastos del traslado. ¡Gracias!